y amigasos pues vengo a echar por ahí la cañita aquí en este lugar un río muy hermoso una sierra muy hermosa muy bonita nomás que se llenó de hierba hace falta que llueva más para que se limpie la hierba voy a echar el anzuelo por ahí a ver si hay algo de peces allá abajo señores por aquí es una jungla es una maravilla una chulada de lugarcitos más que si tiene mucho lirio ocupamos que venga la lluvia más fuerte para que se lleve la corriente grande se lleve todo la hierba y queda limpiecito apenas esto estaba seco apenas empezó a correr agua ahora con las lluvias empezó a correr no llevaba agua se secó completamente entonces por eso se le hizo mucho lirio pero igual este si llega la tormenta necesita se va a limpiar y va a quedar bonita la cascada señores vamos a ver si hay peces ahorita por lo pronto ahí están señores las primeras lluvias las primeras lluvias de la cascada estaba seca apenas empezó a aventar agua pero miren como se llenó de hierba está completamente llena de hierba pero se van a venir las tormentas muy grandes y se va a limpiar se lleva toda la hierba y queda toda el agua de lluvia limpiecito aquí miren vamos a hacer eso empezando apenas soltee el anzuelo y luego le hago nomás que se me какое la Se me soltó ya de este lado, pero salió el tremendo bagreazón, miren nomás, que chulo, parecía que no, van a picar, pero ahí está, miren, empezando con el primero, vamos a ver tanto sacamos, estoy empezando, tengo que llegar por aquí a la cascada, vamos a ver tanto sale. Y de ahí estoy usando anzuelitos del 1 diagonal 0, una línea de 40 libras aproximadamente, y lombricitas de tierra, una caña de acción mediana, porque está empezando para levantarnos de la cascada, y desde aquí, vamos a ver, vamos a ponerle las lombricitas, retirando otra vez. Apenas la dejo caer, y vienen los bagreazones, que chulos, ahí está, uno detrás de otro, en cuanto la bajo, la cañita, a la corriente donde está cayendo la cascada, acá allá, donde está la corriente del agua, y que vienen los bagreazones, miren. Vamos por el otro. Miren, amigos, aquí es donde he hecho la cañita, y aquí es donde sale, miren, aquí miren, ahí es donde están saliendo, en la corriente del agua, miren. Miren, dejo caer por ahí la cañita, miren, que caiga por ahí, en cuanto cae, miren, aquí es donde están saliendo los bagres. Miren, ahí es donde están saliendo los bagreazones, prácticamente, a la corriente del agua, miren, aquí es donde están saliendo los bagreazones, vagas son uno detrás de otros señores pero está otro tremendo vagas son están saliendo los valles al por mayor señores uno detrás de otro una chulada aquí en este lugar en la cascada está lleno de hierba todo esto debería de tener la aguación espero como no corrió agua en mucho tiempo se secó la cascada y se le gustó hierba ahora que caiga una tormenta más grande más fuerte posiblemente se limpia pero ahorita por lo pronto pues está lleno de hierba pero está jalando miren los valles en la cascada en su lado de del bracito aquí nos vamos con la cañita en la pesca de vagres aquí en la corriente en la cascada en la caída de agua ahí está la otra vez por ahí en la cañita una belleza de lugar y lo mejor señores lleno de vagres esta es la cañita otra vez señores ahí está vamos a ver si pico otra vez pico pico señores pico otra vez me conoces de la cañita sí 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 mirenlo por ahí mirenlo allá mirenlo otro más otro más entre la corriente ahí viene ahí viene ahí está salió otro magrecito más uno detrás de otro señores aquí en la corriente Una chulada de pesca de bagres Puros bagrecitos, miren Chulada Ahí está otro más Una pesca Increíble, señores Uno detrás de otro, como cada Cada 20, 30 segundos Sale uno, señores, un bagrecito, pican muy rápido Miren, señores Este Este está chico Vamos a ver lo que se vaya, vámonos Ahí está, se fue Señores, pues Voy a seguir tirando aquí Está muy bueno, a ver qué sale 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 Esta muy bueno, a ver qué sale Esta muy broca Está muy bien, a ver qué sale Está muy bueno, a ver qué sale un trofeo tremendo un carbonon y nada pero más que su madre en tres con un grado gigantesco y no puedo bien sacarlo no puedo sacarla el anzuelo se agarró pero bastante bien una titulada tremendo agresor, miren lo más, otro más otra va bien para seguir pescando el anzuelo se agarró el anzuelo se agarró el anzuelo se agarró el anzuelo se agarró tomas el anzuelo se agarró ¡Gracias! 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 ¡Ahí viene otro señores! ¡Ahí viene el otro! Uno detrás de otro Seguiditos los bagres Su lado de De pesca de bagres Aquí en la cascada ¡Miren! Su lado Ahí está Otro tremendo bagre Ahí va jalando la pesca de bagres Una chilada Apenas deja caer el suelo Y luego salen los bagres Con las bombesitas de tierra Una chilada Trae muchos bagres De charcos del río arriba La corriente del agua Ya está bastante fuerte Ahorita y abajo Entonces por eso están ahí Los bagres queriendo comer En cuanto les caen la comida señores Pican muy rápido Y nos vamos por otro Está muy grande Está muy grande muy grande Está muy grande ¡Miren! Está muy grande Ahí nomás chulada de pesca de bagres que chulo tremendo bagres muy buenos de muy buen tamaño chulada de pesca de bagres aquí en la corriente del río en la cascada uno bagres uno detrás de otro una chulada ahí viene la filación que chulas también están saliendo filates muy buenas ahí viene el otro uno detrás de otro puros bagresones aquí en la corriente del río mucho bagres los baja de los charcos la lluvia los baja de la corriente con la corriente los baja de los charcos que están río arriba vienen a caer aquí miren ya están puro bagresito bueno un doblecito de filapias ahí está ahí está chulada esta está muy buena y aciona con los chultas con los bagres chula chula un doblecito de filapias aquí en la cascada es que esta está chiquita esta se va a crecer ahí está y esta pues esta si se va a la casuela directo a la casuela ahí está miren aquí chulada un doblecito pero de bagres y filapias doblete un bagre y una filapia chulada de pesca chulada con el anzuelito chulada bagres y filapias ahí está un doblecito en la cascada ya hace tiempo que no hacíamos dos doblecitos pero ahí está miren nuevamente están los doblecitos chulada ahí está otra más ahí viene la otra señores ahorita agarre uno muy grande pero no lo pude levantar y se me soltó dos veces van a quedarnos muy grande y este no lo alcanzo a levantar y se revienta necesito darle la vuelta hasta este otro lado del murito para poderlo sacar pero ahorita señores ahorita lo voy a agarrar ahí viene el otro bagre señores viene el otro bagre además que este está más por aquí está más pequeño este sí lo voy a dejar que se vaya a crecer miren no te golpees este pequeño este juguroncito miren que chulo se va a crecer este sí lo voy a dejar ahí está chulada de pesca de bagres ahí viene el otro señores los últimos de la tarde ya está haciendo esta recita por ahí ya llevo varios bagres el día de hoy me ha ido muy bien me ha ido muy bien señores la pesca de bagres una chulada de bagres uno detrás de otro aquí en la cascada chulada agarró bien este aquí está aquí está chico aquí vamos a regresar va para atrás va para atrás ahí está chico pues acá señores ya se me hizo un poquito tarde pero ahí quedó miren ahí está la la ensarta de bagres los bagres del día de hora aquí en esta ciudad el lugarcito hice una muy buena pesca de bagres el día de hora y pues nada señores ya se me hizo tarde ya me voy me fue muy bien miren eso lo enseño vengan nomás vengan nomás ahí está suele ensarta de bagres puros bagres señores puros bagres ahí está la pesca del día de hora señores aparte también las filapitas que traigo por aquí en el costal miren unas filapitas por ahí pero los buenos son estos ven nomás que chulada ahí está en tapa de bagres señores dedicada miren ahí está chulada ven nomás ahí quedó la pesca del día de hora amigas tengo por ahí unos saluditos por ahí con mucho gusto tengo saludos el día de hoy por ahí para todos los hijos de cuba que radican en pensilvania desde iramuco guanajuato pues saludos especiales claro si por ahí para todos ustedes y por ahí este para ramón orlando uriaga desde torre la vega españa pues saludito muy especial por allá hasta españa claro que sí saludos por ahí a todas las gente de españa que les gusta la pesca y saluditos también por ahí para álex jose luis rodríguez coaquira perú por ahí para contador damián a la escuela lincoln por ahí a su hijo flaco lin flacolín que se fracturó pues este ojalá que se recupere que se fracturó por ahí este ojalá que te pongas bien rápidamente échale ganas estamos contigo de parte de carboncito por ahí pues un saludo muy especial por ahí para todos ustedes claro que sí por ahí y este saludos para familia méndez villagames de frontera tabasco saludos también claro que sí para todos ustedes y este tengo un saludito para el amigazo armando gómez reyes que siempre me pide bagrecitos este amigazo te dedico los bagres de esta pesca salieron bastantes un saludo muy especial claro que sí pues saludos especiales por ahí para todos ustedes y muchas gracias por ahí por visitar mi canal que no me los bendiga pues ahí están quedó la pesca del día de hora ojalá que les haya gustado por aquí esta aventura más de pesca de tanga su chuy por ahí pues nada por ahí anduve por aquí en este lugar un lugarcito miren una belleza que Dios me los bendiga por ahí fuerte abrazo para todos nos estamos viendo en la próxima edición de pesca de tanga su chuy hasta la próxima señores cuídense y en zapita de bagres dedicada